Milagros de México es tu centro de salud con miles de productos naturales para mejorar y fortalecer tu organismo. En Milagros de México encontrarás los suplementos que buscas con la mejor calidad y a precios bajísimos. Apoya tu dieta para perder peso con Alcatrín Plus Polvo, hecho con extracto de alcachofas. Y fortalece tu organismo con alpiste MDM, cargado de proteína y aminoácidos. Y para apoyar el sistema circulatorio y desintoxicar el organismo, la sábila real es ideal. Milagros de México es confianza. Milagros de México